¡PARRANDEANDO CONOS MIL! EL MING ANSIA Pero, sí cuando la miro, después de un largo suspiro todo lo amargo me pasa. Me postro cual peligres antes un sonido, dignas de amor y alabanza, pa' que entiendas, de una vez, que es mi única esperanza. De noche antes de acostarme Arpres cheering me, a mi Dios le doy las gracias Por haberme la traído Cuanto más me hacía falta Cada vez que pienso en ti me detengo Y reconstruyo los momentos a tu lado Que me hacen tan feliz Pienso y en cada suspiro me parece que te miro Es el ángel de tu guarda que anda venando por ti Y no te asombres, eso espero de tu parte Si un pensador se muere pensando así Es lo más lindo que ha podido suceder Te estoy queriendo desde que te conocí Amor a primera vista, primera vista Lo que nunca presentí yo Que pude desacar de la mejor flor al jardín Estoy más que convencido que el amor no tiene fin Amor a primera vista, primera vista Lo que nunca presentí yo Lo que pude desacar de la mejor flor al jardín Estoy más que convencido que el amor no tiene fin ¡Gracias! 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 Y libre de los detalles, soy disperso por las calles y la vereda del pueblo, alimentando al recuadro insólito de tu adiós. El cambalache que tú y yo hicimos un día, que por siempre duraría según juramentos, siendo fiel, no lo has cumplido y se está desvaneciendo, yo creo por lo que estoy viendo, que se quedó en el papel, que nos daríamos con pasión y con fervor, el más grande y tierno amor fresquecito del vergen. Yo lo cumplí la parte que me tocó, mas tú no sé qué pasó, que me saliste del riel. Amor yo te di, jugaste con él, lo tiraste al vertedero de cochambre y orope el corazón. Amor yo te di, gotitas de miel y tú tan solo me diste gárgaras, sabor a hiel, corazón. Amor yo te di, jugaste con él, lo tiraste al vertedero de cochambre y orope el corazón. Amor yo te di, gotitas de miel y tú tan solo me diste gárgaras, sabor a hiel. Amor yo te di, gotitas de miel y tú tan solo me diste gárgaras, sabor a hielo. Que digan lo que digan, que piensen lo que piensen, te invito a demostrar que en el amor no hay edad y complejos, pudieras ser tu padre a mi edad, mas no tengo la culpa de tener privilegios que otros no han tenido. Es que soy como el viento, que no me aquieto nunca, como el agua y el fuego, que jamás me doblé ni me doy por vencido, no me digas que no, por favor no lo hagas, no me digas que no, que me parezca el alma, quiero estar junto a ti cuanto me sea posible y que el mundo se asompe. Al ver que entre los dos ocurrió lo increíble, no me digas que no, mi niña consentida, no me digas que no, que me arrancas la vida, este amor infantil es musa cantarina, retoño de agua dulce, amor de peluche, de cuenta y golosina. La kirpa nace en el llano, nace en el llano como el pan, no se me rompe, y los llaneros la dan, oye la dama, la gozona y la pasón, cantadora de su campo, le ponen gracias el sabor, caballo, rienda y silencio, suelo de gloria y amor. El llano tiene belleza, tiene belleza, tiene belleza, si un inmenso corazón. Harinas viejas provincias, estrella de gran valor al pameñón nacional, deduce con gran conocimiento, porque tú fuiste refugio de nuestro libertador. Allá en Guayana también hay cosas bellas para cantar y soñar, tierra de auge y progreso, y un valioso minera, salto del ángel querido, quien te pudiera mirar, con la brisa matucina en un velo de cristal. A orillas del mar Caribe, del mar Caribe, en un rincón oriental, está el pueblo cubanés, el cubanés cuna del gran mariscal, Antonio José de Zucre, su nombre será inmortal, y el señor allá en su trono le ha guardado su lugar. ¡Gracias! 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 Por allá en el infinito, en el infinito, si hay un canto de sireno, y un corazón se estremece, hay se estremece cuando las olas le venan, en el que tú de las aguas se ven prepines, estrictas, que escogió como refugio la tierra vale cariño. Es cuestión del provincial, del provincial darle la mano al que llega, por eso los orientales y los llaneros, tienen tantas cosas bellas, amores cantan bollitos, gritan una periquera, siempre y cuando el pecho sienta lo que produce el bello. Yo como hijo del llano, esta noche en San Fernando, cuando me siento en mi propia tierra, tengo un himno nacional, muy nacional, tengo una linda bandera, tengo un escudo precioso, tengo el alma mochicera, y tengo una patria grande que se llama... ¡Mercena!